Y seguimos con noticias nacionales, ahora bien hablemos de los registros educativos que revelan que la tercera causa de abandono escolar se debe a los embarazos en niñas menores de edad entre los 10 y 18 años. La principal causa de exerción escolar en Guatemala se debe a la falta de oportunidades económicas, otra parte por el poco acceso a un centro educativo y una tercera por embarazos en niñas estudiantes. Pocos son los casos de embarazos en niñas de 10 a 14 años, pero son alarmantes porque son obligadas a dejar sus sueños, lo cual implica abandonar un centro educativo para dedicarse al cuidado de su pequeño hijo. Entre el grupo de estudiantes de 15 a 19 años, los reportes de embarazos son mayores, mismas que se ven obligadas a abandonar el salón de clases. Un total de 161 mil graduando lograron finalizar su carrera, mientras que para este año se redujo a 136 mil, esto por las causas antes mencionadas. Y bueno, ante esta problemática de la deserción escolar de alumnas, se determinó que los centros educativos violan el artículo 29, inciso 3 de la ley de desarrollo, el cual especifica que no deberá expulsarse ni limitarse el acceso a los programas educativos a las adolescentes embarazadas, aspecto que no se está cumpliendo. En la ley de desarrollo social, en el artículo 29, numeral 3, dice que no deberá expulsarse ni limitarse el acceso a los programas educativos formales e informales a una adolescente embarazada. Sin embargo, esto es violentado por centros educativos porque piden a los padres de familia que retiren a sus hijas de las escuelas para no dar malos ejemplos al resto de estudiantes. Recordemos que quiera que no, es un tema bastante delicado que una jovencita en determinado momento no va a poder afrontar ante sus compañeros, porque puede ser que sean también presas de la burla, del bullying, etc. Entonces habría que analizar realmente quién está retirando de los centros educativos a estas adolescentes. El problema está en que muchas autoridades educativas lo hacen por una o por otra razón, pero desconocen que esto es ilegal. Es importante que las estudiantes sepan que nadie las puede expulsar. Es importante que papás y mamás sepan que no las deben expulsar y que ellos pues tienen la responsabilidad de apoyarles a ellas también. Y las autoridades educativas también sepan que están incurriendo en un delito y que pueden ser demandados en cualquier momento. En lo que va del año se registraron 17.290 partos en grupos de jovencitas de 17 a 18 años, quienes según analistas tendrían que estar cerrando su carrera de diversificado. Yo creo que tendrían que evaluar las posibilidades que puedan ajustarse realmente a la necesidad que está pasando esta adolescente. Ver de qué forma no se retira o ver cómo se le puede ayudar para que ellas continúen sus estudios.